Hola a todos, soy Juan Carlos Maranjo, abogado en Laber Consultores. Hoy tratamos el tema Crear una sociedad limitada. Pasos a realizar. Si ya tienes claro que una sociedad limitada es tu mejor opción, te indico los pasos para constituirla. Antes, te comento tres datos que considero conveniente que tengas claro. Dato 1. Tal como su nombre indica, es una sociedad de responsabilidad limitada. La responsabilidad de la sociedad se limita al capital aportado por los socios, ¿cierto? Pero para ello, la actuación de los administradores deberá ser correcta y es conveniente, por tanto, estar asesorados en todo momento. Y en caso de solicitar financiación ajena, te van a pedir un aval personal, por lo que la limitación de la responsabilidad queda diluida en cuanto a esta deuda. Dato 2. Para crear una sociedad limitada pueden ser varios socios o uno solo. Con uno es suficiente. Y el tercer dato que conviene que conozcas son las obligaciones fiscales y mercantiles de una sociedad. La sociedad presenta declaración de ingresos y gastos de forma anual mediante el impuesto de sociedades y actualmente es un tipo fijo del 25%, lo que tendrá que pagar la sociedad si consigue beneficio. Vamos allá con los pasos. Primero será la denominación social, decidir el nombre para la sociedad. Hay que pensar en cinco nombres, por orden de preferencia, puesto que hay que solicitarlos al registro mercantil y para ello también habrá que pensar en algunos que indiquen cierta individualidad y que no sean parecidos a otros que puedan existir ya. Se solicita el registro mercantil y hay que esperar a que nos lo concedan en un plazo de unos dos o tres días. Nos enviarán un certificado de denominación social y esto deberemos aportarlo a la notaría para constituir la sociedad. Segundo paso, el capital mínimo de una sociedad limitada. Son 3.000 euros. Para constituir y dotar a la sociedad de este capital mínimo es necesario abrir una cuenta en una entidad bancaria ingresando este importe y esta será la aportación que realicen los socios. La aportación que realice cada uno de ellos será el grado de participación en la sociedad y con ello se establecerán las mayorías. El banco emitirá un certificado en el que constará la identidad de los socios y el capital aportado por cada uno. Este certificado también se aportará a la escritura de constitución. También es conveniente saber que en lugar de dinero podríamos hacer una aportación no dineraria, es decir, en bienes. Estos pueden ser ordenadores, móviles, mobiliarios, patentes, otros derechos, etc. Se deberán relacionar debidamente la escritura y darle una valoración. Tercer paso a realizar la escritura. Hay que acudir a la notaría y para ello habrá que elaborar los estatutos. Estos son las reglas de funcionamiento de la sociedad y aquí en estos estatutos deberán constar el nombre, el domicilio, el objeto social, que es la actividad a la que se dedicará la sociedad. Para ello yo siempre aconsejo establecer o redactar la actividad que realizará de forma inmediata, pero también aquellas que se puedan tener pensado para un futuro. Y con ello evitaremos tener que ir nuevamente a la notaría. Habrá que establecer también el sistema de administración, puede haber un administrador único, pueden ser varios administradores, entonces habrá que decidir entre uno solo que pueda obrar válidamente en nombre de la sociedad, que esto sería un administrador solidario, o bien mancomunados en los que tendrán que ir y acudir todos juntos y prestar su firma para actuar válidamente en nombre de la sociedad. Si fueran más de tres sería preciso establecer un consejo de administración. También un dato fiscal importante es la retribución o la gratuidad del cargo, para que el sueldo del administrador, en caso de existir, pueda ser deducible por la sociedad. Cuarto paso, solicitud del NIF provisional. Una vez hemos firmado ya la escritura en notaría, se solicita el NIF provisional. Es una comunicación que haremos a Hacienda, daremos los datos de constitución de la sociedad y con ello obtendremos este NIF provisional y a partir de ahora, en toda la documentación relacionada con la sociedad, debemos incluir este NIF. Escritura, una vez firmada, y este es el paso 5, debe ir al registro mercantil. El plazo para registrar la sociedad viene siendo unas tres semanas. El plazo legal son 15 días, son 15 días hábiles, por tanto unas tres semanas hemos de contar. Es importante destacar que mientras la escritura no haya sido registrada debidamente, el dinero de la cuenta bancaria no podrá estar disponible. Mientras, de forma transitoria, habrá que disponer de la fuente de dinero para disponer de los posibles gastos. Una vez tengamos la inscripción en el registro mercantil, la aportamos al banco y a partir de ahora tendremos liberada ya la cuenta. Paso número 6. El NIF definitivo y el NIF de actividad. Hay que comunicar a Hacienda, pues que ya hemos constituido la sociedad, la tenemos registrada y por tanto ya nos pueden dar el NIF definitivo. Es el mismo número, pero ahora ya es de forma definitiva. También en esta misma declaración diremos el tipo de actividad que realiza, donde la realiza, si disponemos de un local o no. Y con ello estableceremos también las obligaciones fiscales, efectos de IVA, etc. Y finalmente el último paso sería estar de alta a los trabajadores de la sociedad, ya sean administradores o bien los trabajadores que se contraten. Y con esto ya tendríamos constituida una sociedad y a partir de aquí ya podríamos funcionar. Para cualquier duda, estamos aquí para ayudaros. Gracias y hasta pronto. Gracias.